La firma Toyota creó un auto inteligente que se adapta al conductor. Si querés saber más detalles acerca de este auto, mira la siguiente nota. El nuevo Concept Eye de Toyota se distingue por su inteligencia artificial, que al parecer aprenderá a conocerte, detectando tus emociones para reaccionar en consonancia con tus preferencias y gustos. El objetivo de Toyota es hacer que el público se vuelva a interesar por el automóvil de forma apasionada. ¿Cómo consigues eso en un coche autónomo? Creando una conexión entre el coche y su conductor ocasional. En Toyota siguieron los 12 principios de la animación de los estudios de Disney. Son una serie de guías y líneas directrices desarrolladas en los años 30 por los diseñadores de Disney para conseguir que un objeto inanimado pareciese vivo. La interfaz varía en función de las situaciones y no lo hace solamente a nivel visual. En la interfaz se integran los controles por voz y gestos. Por último, la iluminación interior también indica al entorno a quien conduce el coche. El color púrpura es la conducción autónoma, mientras que el verde significa que estás en los mandos de Toyota. Es una información que se indica también en el panel frontal. ¿Te subirías a este nuevo Toyota?